El taller de novela que yo propongo se trata de algo bastante sencillo y a la vez muy complejo, que es acompañar al alumno durante la larga travesía que suele ser una novela, la larga ambición que suele ser una novela y el largo deseo, el deseo sostenido que tiene que tener una novela. La novela requiere mucha paciencia y eso es en lo que queremos ayudar al alumno y en lo que queremos instruir al alumno. Empezamos por las técnicas de la inspiración, las técnicas del desbloqueo, hablamos del trabajo, hablamos de la soledad que se requiere, hablamos de la lectura y hablamos de la memoria. Una vez introducidos en todas las líneas que vamos a tener que tener en cuenta para escribir una novela, se empieza ya a planificar el viaje, planificar la trama, indagar en nuestros propios temas y también planificar cuáles son las etapas de esa novela, cómo se va a organizar esa novela. Luego ya nos adentramos en el personaje, quizá una de las cosas más importantes de una novela. Una novela es el personaje principal, sobre todo, y es el conflicto del personaje. Y esos dos temas, personaje y conflicto, son básicos en nuestro taller y creando un buen personaje, muchos escritores ya saben que tienen la novela. Teniendo un buen personaje con un buen conflicto, se tiene la novela prácticamente hecha. Luego hay que escribirla. Y en esa escritura también acompañaremos al escritor, al escritor, a conseguir la mejor novela que él sepa escribir. Ese es nuestro afán y nuestra tarea. Y entonces le enseñaremos técnicas, le daremos una serie de instrumentos para que vaya más rápido, para que no pierda tiempo, trucos para que no pierda tiempo. Desde hablar de lo individual y lo concreto y no de lo general y abstracto, desde mostrar y no explicar, desde utilizar bien los adjetivos, los adverbios, el estilo del escritor, crear un estilo propio, indagar en su propio estilo. Y todos estos pequeños trucos que tienen todos los escritores. Y en definitiva le enseñaremos a leer sus propios textos y a cambiarlos, si tienen problemas, y a leer también a los maestros de la novela para aprender de ellos. La idea más importante es mantener un deseo sostenido de escribir. Eso es una novela. Conseguir mantener ese deseo, sostener ese deseo y conseguir una obra de alto aliento y la mejor obra posible que puede hacer cualquier alumno. Gracias. 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 Gracias.